Este cuerpo tropical Se va para este Hoy vamos a Cebu City Estamos muy felices En el primer día de nuestro vlog va a ser un vlog corto me juro porque vamos a ir allí y luego vamos a dormir y luego vamos a obtener un lechón esto es lo que vas a ver en este video ¿Verdad? Ustedes, no crees en Luna porque no hay nada programado para hoy No voy a filmar innecesariamente porque tengo que editarlo hoy Ok Estamos en el aeroporto ya hemos probado nuestro bag hicimos el check-in esperando nuestro viaje Nuestro viaje está en la noche ¿Cuál es la noche? 9 am Hay una razón por la que estamos aquí muy early porque estaba llorando mucho entonces pensamos si mañana lloramos si mañana lloramos entonces estoy muy emocionada para ir a Cebu Estoy un poco nerviosa porque no sé Visaya y no puedo identificar cuando la gente habla Visaya así que estoy nerviosa pero estoy emocionada porque Visaya tiene muchas palabras de español así que estoy pensando sí, Visaya es español No he investigado nada No he investigado nada sobre Cebu no he abierto el mapa para ver cómo se ve en el medio porque quiero salir todo blanco para me sorprender tu primera impresión es muy auténtico para ustedes ¿Quieres que me voy a ver lo que estoy esperando? ¿Ok? Sí, estoy leyendo tu mente ¿Ok? Lo que estoy esperando es, ¿sabes? una provincia típica como un montón de árboles y pequeñas casas algo así así que vamos a ver si mis predicciones son correctas ¡Hasta la próxima! 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 ¿Estamos viendo el Netflix? ¿Estamos viendo el Netflix? No nos hicimos nab, no. Estabamos viendo el Netflix ¡Llegamos! Hola chicos, acabamos llegando a Cebu y ahora vamos a la área de cargo de cargo como saben, no viajamos no pasamos luz la cruz de Mongellon el Kawasa el Festival de Sinulog hay un signo de el Festival de Sinulog nuestra flight está en Belt 4 Belt 4 está ahí ahí en el Espíritu en el Espíritu que me gustó la cruz de Mongellon 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 se ve muy rosa se ve muy rosa se ve muy rosa este es el ex set en el Espíritu bueno ah gracias nos convidamos a Cebu en Hebre ahora estoy desesperado mi es elegido mi ahora es muy rosa es muy rosa es muy rosa en Cebu ahora hay ropa en Manila pero es muy rosa en Cebu esas son buenas noticias, eso significa que vamos a la beaix vamos a la beaix mañana primera vez mirando el cielo de Cebu rabe es sucediendo esta sucediendo hola, bienvenido a la beaix bienvenido a la beaix bienvenido a la beaix bienvenido a la beaix gracias por habernos estamos en la Polaku entonces el aeroporto es en la Polaku en realidad es un isle es un isle pero dice que estamos ahí ahora vamos a cruzar la brecha vamos a cruzar la famosa brecha vamos a cruzar la famosa brecha creo que vamos a cruzar la brecha la nueva brecha hay una nueva y una nueva la más blanca hay un centro de Ayala hay un centro de Ayala hay un centro de Ayala de la bicicleta de la bicicleta es un centro de Ayala en mi país hay cuatro brechas lejos de Ayala y un centro de Ayala de Ayala una piracilla fue por acá un centro de Ayala de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta es como un centro de Ayala esto es la primera vez que veo algo así porque en mi país no ocurre es que hay mucha gente de la bicicleta y la cita son los signos para la lapida sí oh, te dicen lapida la bicicleta la bicicleta estamos llegando a nuestra habitación de la habitación primera impresión de la habitación ¡Oh! ¡Oh! Un circuito por un tiempo ¡Bien! Es un pequeño cozy pero es, ah es muy bien y tiene una estación ¡Oh Dios! ¡Yeah! i'm going to edit this video right now no, because we still have the lechon thing i think the lechon part, i'm going to leave it for another video guys because i want to publish this video immediately so you guys know that we are in Sabu because if we don't publish immediately, you guys never know you think that when we publish it, that when we are in the places so yeah, i need to publish this either today or tomorrow morning so talking about that guys we're gonna have a meet and greet on sunday may 28th at 6 p.m at the park social cebu it park room tour, oh my god i'm so tired, it shows like one eye is going down and the other is going like i haven't slept well we have here the closet this is the closet storage, no closet because there's no way someone is going to hang any clothes there so the beds are double beds they are very small but it's okay because Soli is not going to be able to sleep ah yes i slept very well in samboanga with a similar arrangement thank you very much so we can do this next time yes it's as soon as we are in the same room it's fine i just don't feel alone as long as i don't feel alone so here you can either do your makeup or work it's nice let's go check the bathroom oh this is for the shoes so i put the shoes here oh my god weee the bathroom is very pretty oh is this marble no it's not marble guys i love it it cannot be and here are the little towels for you to dry your hands they are here this looks lush and it's actually a very cheap hotel hotel yes nice very modern i love it wow the view is amazing look at the view guys this reminds me so much to quezon city this city looks like quezon we even have a green roof like this in the view from our apartment yes we feel home we feel at home because quezon city is our home diva all right so since luna already told you we are going to say bye to this video now we're going to sleep a little bit and then after we sleep because we are very tired uh we're gonna go and eat lechon original from cebu yes so you cannot miss that video promise me that you're gonna watch that video because i'm not gonna put it in this but please you have to stay for that video next day okay yes questions concern okay let us know in the comments thank you so much to all the solunatics that support our channel we have our patreons velki emilio val mike jt fred gabriel david sans and gabe also we have our verified solunatics and certified solunatics especially cherry flor janice kenneth brian cabuzora clen jen eggy tish21 yokagi san stelvery gen jan jt teadoro darth grager wv richmond 27 saui roalf un cara filipino tita weng cherbon and don roto pulso now watch this video right here recommended by youtube's algorithm especially for you so click on it right now welcome to cebu sobeliora